Ahí está el permiso para que salten en júbilo, para abrazarse, para llorar de alegría. Es increíble, han hecho un torneo espectacular, yo creo que se merecen. Es la alegría que está pasando tanto los aficionados como el equipo, como los entrenadores. Señores, vamos a festejar que es lo más importante ahora. Es el sueño de cualquiera desde chico, abrazarse así por un título. Y ahí lo tenemos Mario, el último en ascender al podio, ya ven el trofeo de cerca. Qué impresionante este momento. Había uno solo que podía subir ese podio, Fernando, y esto hicieron lo imposible por ocupar ese lugar. Acaba de ganar el partido más importante de su vida. Y se viene ya el momento trascendental, la copa va arriba, la copa al cielo. ¡Campeones! ¡Ahí están! Este momento es formidable cuando los jugadores se van acercando a la tribuna de su parcialidad para ofrecerles también a ellos el trofeo. Ahí lo tienen. La comunidad del club, como debe ser. Los hinchas que conforman esta sociedad y el plantel de jugadores. Y se están alineando ya los jugadores, Mario, para lo que queda después colgado en las paredes del club. Porque a esas paredes solo suben fotos de campeones. Sí, señor. Estas fotos son las que quedan al recuerdo, no las de los árbitros. El trofeo y el equipo que lo ha ganado.